Hipócrita Sencillamente hipócrita Perversa Te burlaste de mí Con tu sabia fatal Me embolsoñaste Y sé que inútilmente Me enamoré de ti Isabel Escúchame y compréndeme No puedo, no puedo ya vivir Como hiedras del mar Que me enredaste Y como no me quieres Me voy a morir Hipócrita Sencillamente hipócrita Hipócrita Perversa Te burlaste de mí Con tu sabia fatal Me embolsoñaste Y sé que inútilmente Me enamoré de ti Isabel Escúchame y compréndeme No puedo, no puedo ya vivir Como hiedras del mar Que me enredaste Y como no me quieres Me voy a morir Como hiedras del mar Tú me enredaste Tú me enredaste Y como no me quieres Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Te burlaste de mí Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me muero por ti Me voy a morir Me voy A morir 님이 minutos Teas te apañ tenían Fántima C Umwelt